Los comerciales los dejo con un cheat code para el juego de Playstation 2, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Si deseas jugar con el personaje de Majin Buu, solo tienes que derrotar a Super Buu Gohan con Vegeta en Z Battlegate. Este joystickero regresa con más en unos segundos, no te desesperes. Les dije que no nos tardábamos y ya estamos de vuelta, y acá les tengo otro cheat code, así que pongan atención. Para el juego Need for Speed Carbon de PC, si deseas obtener nitro ilimitado, escribe NOS FOREVER en la pantalla de CLICK TO CONTINUE. Ahora sigamos con joystickeros. Y en el menú de Fortress of Solitude, presiona lo siguiente. Izquierda, derecha, arriba, abajo, círculo, cuadrado, círculo, arriba, derecha, cuadrado. ¡Ah caray! ¡Continuamos en joystickeros! Este joystickeros está por llegar al final, pero aún falta lo mejor, y si no me creen, pues ahora les entrego acá otro cheat code, pero para el juego Medal of Honor Heroes, para PSP. Si deseas obtener el disfraz de la policía secreta, elimina a 150 enemigos en el modo de campaña. Ahora vamos a darle a nuestro vicio. Yo soy Abacuc, y esto es Joystickeros. No te desesperes, y aquí te dejamos un consejo para el título Mario Kart de Nintendo DS. Si deseas hacer la misión 7 en Mission Mode, debes de obtener por lo menos el nivel de estrella en alguna de las misiones de la 1 a la 6. Ahora sí, es momento de una pausa, pero este joystickero regresa con más en unos instantes. ¡No te muevas! Estamos de vuelta, y como ya lo saben, es momento de mencionar otro cheat code para sus videojuegos. Y si deseas desbloquear todos los niveles del juego Call of Duty 3 para PlayStation 3, presiona Select en la pantalla de los capítulos, y después presiona Derecha, Derecha, Izquierda, Izquierda, Cuadrado, Cuadrado. Ahora sigamos con Joystickeros. Perro con rayas de cebra como mascota, ve al menú de Game Options y en New Key, introduce. Ahora volvemos con mucho más Joystickeros. Este Joystickeros está por llegar al final, pero aún falta lo mejor. Y si no me creen, pues ahora les entrego acá otro cheat code para el juego The Legend of Zelda The Twilight Princess. Si deseas ganar unos golpes extras de una manera muy fácil contra el jefe final, simplemente distraerlo con la caña de pescar. ¡Ay, qué fácil! Ahora vamos con este último segmento de Joystickeros.